Os haré descansar. Dice, yo, dijo Jesús, yo os haré descansar. No dijo María, no dijo la Lupe, no dijo Buda, no dijo Alá, no dijo Hare Krishna, no dijo nadie. Jesús dice, yo os haré descansar. Él es el único que tiene el poder de cargar nuestras vidas y consolarnos. Él es el único que tiene el poder de saber cómo aliviar tu vida, arreglar tu vida. Si está toda destruida, caída, derrotada, arrastrada de este mundo y que no sabes la salida, que no encuentras la salida a tu problema, a tu vida, Jesús sí la tiene. Él es la llave a tu bendición, a que abra las puertas del cielo y del cielo provenga la bendición de Dios. Pero no a gente que no quiere saber de Dios, gente que no quiere saber de Cristo. Hace oído sordo a la proclamación del predicador. Hace oído sordo al mensaje del predicador, al que dé la palabra de Dios y la comparte. Hoy en día yo te estoy compartiendo a ti el mensaje de Cristo. Que Jesucristo dijo, venid a mí todos, todos encargados y cansados y yo les haré descansar. Esto es Biblia, palabra de Dios. Y si hay algo que Dios tiene en la vida es que Él respalda su palabra. Todo lo que está escrito aquí provino de la boca de Dios y Dios la respalda. Si tú crees de lo que tú has leído o has escuchado del predicador, Dios lo respalda. Dios lo respalda cuando tú le crees, cuando tú realmente confías. Aleluya, en la promesa de que salió de la boca de Dios. Dios te levanta para su gloria y para tu consuelo. Eduardo, confía en Dios, que Dios te va a levantar. Este estado no es para siempre. Tú no estabas así. El diablo te puso en esta posición porque tú dejaste que el diablo te hiciera añicos y destrozara tu vida. Pero hoy no, en el nombre de Jesús no. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Tú sabías que en Dios hay una respuesta. Y así como Él, muchos de nosotros sabemos que en Dios hay una respuesta. Tienen que pasar las cosas para poder creerle a Dios entonces. A Dios entonces. no, no esperes a que las cosas pasen para que para creerle a Dios ahora no cuando Dios te está hablando de antemano, de que vengas a Él, que vengas con tu cansancio, con tu carga que dejes que Dios cargue tu vida que Dios arregle tu vida que es el único que puede arreglar todo lo que está alrededor de tu vida, solamente Jesús lo puede hacer te habla un predicador que ha vivido la tristeza, la miseria de esta vida te habla un predicador que ha experimentado la realidad de Jesucristo desde la tristeza y de la miseria a un levantamiento firme y seguro de una vida con confianza y una vida con consuelo aleluya, donde el Espíritu de Dios es el único que te hace sentir seguro en este mundo en esta tierra para vivir en este mundo pecador se necesita un Espíritu limpio, un Espíritu puro un Espíritu santo y solo el de Dios es el que te puede mantener de pie y vivir una vida con bendición una vida con logros una vida con consuelo una vida en la gracia y en la alegría de Dios ¿cuántos no están escuchando este mensaje? ¿y cuántos no tienen ahora mismo una vida triste miserable arrastrada? una vida de apariencia una vida de que todo está bien pero sabes tú que todo está mal ¿por qué no te por qué no te dejas vencer ante Dios y dejas que Dios sea el vencedor de tu vida y dejas que Dios sea el que obra en tu vida y que dejes de vivir de apariencias y que sea Dios aleluya que Dios te está levantando en tu vida aleluya deja de confiar en tu mente deja de confiar en tus fuerzas y confía con el corazón a Dios de que Él existe para ti amén uh Jesús no se equivocó al decir vengan a mí todos los que están cargados y cansados que yo sabré descansar ¿cuánto? ¿cuánto buscamos ese descanso en la vida? viene un problema y encima apenas se va a arreglar un problema y viene otro y ya tenemos dos problemas que no se pueden arreglar y cuando estamos tratando de esforzando doblemente para arreglar los problemas viene otro encima y no podemos arreglar tantos problemas en la vida es una decadencia de tristeza en la vida cuando vine a Cristo era porque ya había tocado yo fondo en mi vida créanlo hermano que cuando yo empecé a tener un problema encima de otro vinieron los problemas seguidos 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 no había descanso para poder sostener tantos problemas en la vida para poder resolver para poder afrontarlos no había descanso apenas estaba llorando de un problema cuando ya estaba llorando del otro y venía otro encima y ya estaba llorando con dos o tres más problemas encima y ya no había fuerzas para poder separarme la vida y poder seguir adelante cuando vi mi decadencia en mi vida propia era un escalón rumbo al infierno rumbo al sótano del infierno caminaba la vida y caí en un escalón de tristeza de miseria y cuando quise subir me volví a resbalear y caí a otro escalón más abajo cuando yo vine cuando yo vine a darme cuenta es que ya estaba yo cayendo de un escalón hacia otro para abajo al sótano del mismo infierno de mi propia vida tocando fondo a veces los problemas cuando vienen vienen uno detrás de otro con mucha fuerza para tumbarte en la vida y queremos salir y queremos aparentar y queremos vivir una vida mentirosa creyendo que todo está bien cuando todo está mal pero hay algo mis hermanos y hay un gran error en el ser humano que no le dan la oportunidad a Jesucristo al que dejó su testimonio aquí en este libro llamada la Biblia la Sagrada Biblia aquí están las palabras escritas que pronunció Jesucristo que el Espíritu de Dios ha hecho que estas palabras permanezcan hasta el día de hoy ha preservado el Espíritu Santo de Dios las palabras y las promesas de Dios para todo aquel ser humano que le crea a Dios que se acerque a Dios que le entregue su vida a Dios que confíe en el Señor que Él hará y todo solamente serás una persona aleluya y recibirás la bendición del Señor pero hay que creerle a Dios hay que dejarnos vencer hay que dejarnos vencer de parte de Dios que sea Dios el vencedor y nosotros dejar que nuestro orgullo sea vencido por su gracia por su amor por su misericordia aleluya y dejar nuestro orgullo a un lado que no nos ha hecho bien todo lo contrario el orgullo del ser humano nos hace sentirnos más miserables y más tristes y más solos porque el orgullo no lleva a nada el orgullo no lleva a nada mis hermanos tenemos que ser humildes nobles sencillos mansos como dijo Jesús ser mansos y humildes como yo lo soy eso fue lo que dijo Jesús pudiendo Jesús presumir de su gloria de su grandeza de su reino de sus riquezas en gloria no lo hizo sino al contrario se humilló a sí mismo y vino y tomó semejanza de hombre y vivió entre los hombres y vivió entre los más necesitados de esta tierra vivió entre prostitutas entre ladrones entre gente triste y miserable pero vino para ayudarlos no vino para criticarlos no vino para pisarlos no vino para enterrarlos no vino para asesinarlos vino para darles vida porque estaban muertos gloria en nombre de Jesús predico a Jesucristo porque Él ha llevado ahora mi carga cree lo que lo creo y lo estoy viviendo tengo 30 años que Jesucristo ha cargado mi carga de mi vida 30 años que sigue sirviéndome a mí y no yo a Él sigue todavía sirviendo mi vida cargando mi vida si le fallo si cometo errores y si peco pero en lo grandioso de Él es su grande es su misericordia que su bondad dice que permanecerá para siempre para todos los que creen en Jesucristo su bondad y su misericordia es para siempre es para siempre y para siempre Dios te va a amar Eduardo y para siempre tú vas a tener a Jesús de tu lado y para siempre Él va a estar ahí defendiéndote y te va a levantar para su gloria y para su honra gloria gloria en nombre de Jesús el Hijo del Dios viviente que va de los ejércitos Padre Aleluya de la ayuda de Dios de la ayuda toda ayuda proviene de Dios de la ayuda de Dios a tu necesidad a tu vida a tu persona escúchenme bien de la ayuda de Dios de Él ayudarte a ti a tu está necesitado de que Dios te levante existe solamente la distancia de un clamor de tu boca amén la distancia entre Dios que está en el infinito y más allá del infinito que es el tercer cielo la presencia del reino de Dios a ti aquí abajo en la tierra en este mundo en este país en este estado en esta ciudad en esta colonia en este barrio en la miseria en donde te encuentras la distancia del beneficio de Dios a donde tú te encuentras en tu tristeza miseria y soledad está a un clamor de tu boca amén a esa distancia está el beneficio de tu vida a esa distancia está la gloria de Dios en tu vida de solamente de abrir tus labios y decirle a Jesús ayúdame amén señor ayúdame no tienes que darle tanta explicación a Dios porque Dios lo sabe todo es solamente de creer que te está escuchando y tú abrir tus labios para poder pisar la vergüenza de este mundo y la incredulidad de este mundo y que tus labios se abran en la realidad y decirle Jesús ayúdame ayúdame amén amén aleluya gloria a su nombre uh clama a mí y yo te responderé aleluya clama a mí y yo te responderé muchos que nos jactamos que creemos en Dios pero no clamamos no le creemos una cosa es entrar a un templo una cosa es dar una limosna en un templo una cosa es hacer ritos en un templo pero clamar a Dios es creerle a él y clamar a Dios es saber que estás hablando con tu creador en tu vida clama a mí y yo te responderé dice el Señor tú estás en un problema clama a él pídele a él que te ayude pídele a él que te levante y él lo hará amén no me digas cómo lo va a hacer pero lo va a hacer él lo va a hacer a veces nosotros queremos pedirle a Dios algo y que lo haga a nuestra manera que lo haga a nuestra manera Señor yo te pido esto pero hazlo así y hazlo así y hazlo así y que te parece así nosotros decíle a Dios dirección de cómo nos va a ayudar mira tú estás mal si tú quieres salir del hoyo si tú quieres salir de tu problema si tú quieres salir de la vida triste y miserable en que te encuentras deja que Dios haga las cosas como a él le da su gana deja que a él le haga las cosas como a él le da su gana y él lo va a hacer y él lo va a hacer pero lo va a hacer aleluya gloria al nombre gloria al nombre Jesús Jesús sigue diciendo venid a mí todos los que están cargados y cansados dice y yo salí a descansar amén cuánto tiempo estás esperando un descanso un descanso en tu vida cuando tienes tantos problemas cuando a veces tú adormeces tu alma tu conciencia para no querer saber más de los problemas que tienes cuántas veces te mientes a ti diciéndote que nada está pasando cuando todo está pasando no te engañes no te engañes y menos no creas engañar a Dios es la palabra de Dios